¡Aplausos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver silencio por favor! ¿Dónde está el presidente? ¡El Ricardo! ¡Ciao! ¡No me entiendo! ¡La acaba de salir su fecha ahora mismo! ¡Está pa' gordo! ¡A ver! ¡Combinado! ¡Está pa' gordo! ¡Vamos a ver! ¡Porque hoy mandeado! ¡Hoy! Pero los demás días yo no sé! Cuando termine el carnaval, ¡La guardia se vía de la casa! ¡A ver! ¡Tavid! ¡Fíjame! A ver si se me ha pegado algo... En estas dos semanitas que vivo aquí sentado al lado... ¡Momenito! ¡Momenito! ¡Te estoy contando! ¿Dónde está Luis? ¡Difraya al vino! ¿Dónde está Luis? ¡Luis payaso! ¡Perdón! 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 ¡Ya está cuando hemos велicina en su sitio! ¡No! ¡Nosotros! ¡Nos estamos! ¡Nos jugamos! ¡Estamos todos, no! ¡Yaki, payaso! ¡Perdón! Vamos a puntuar serio Como tiene que ser Si tú estás a ti algo Un pezoteo o un pezacación Un señor que es de poco de tirón Y si me dices un jurado cabrón Es corazón, es corazón, es corazón Es que estás luchando Junto a la fina solo luchando ¿Cómo que no? Pues luego te dirán son dos cabrón Y es corazón, y es corazón, y es corazón Y nuestro presidente Cree que sabe de todo el paparón Y no sabe de nada el contorrón Y si me elegía por cabrón Es corazón, es corazón, es corazón Es corazón, y lo que hay arriba Qué buena gente son, que no sé yo Y será justo con la puntuación Y si me dices un jurado cabrón Es corazón, es corazón, es corazón Y si me dices un jurado cabrón Y si me dices un jurado cabrón Y si me dices un jurado cabrón Porque eso de ser un jurado cabrón Canta, canta, auxilia Y si me dices un jurado cabrón Y si me dices un jurado cabrón Y me dices un jurado cabrón ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Para que salga de patendero! ¡Canta, canta! ¡Para que digan los corazones al navalero! ¡Canta, canta! ¡Es una a&&& ! ¡Canta, canta! ¡Está en la nueva saz, en toda su calle! ¡Y a tu gato, que está haciendo un granito más! ¡Gracias por ver el video!